Un 14 de septiembre pero de 1565, arriba a tierras campechanas nuestro glorioso Cristo Negro Señor de San Román, debido a que la provincia yucateca de aquel entonces fue azotada por una plaga de langostas produciendo daños con notoria intensidad sobre esta región, haciendo que los indígenas del lugar dedicados a la agricultura adoptaran a un santo patrono que los protegiera contra las inclemencias del tiempo, eligiendo para esto a San Román Mártir. Le construyeron una ermita en lo que hoy se conoce como el afamado barrio de San Román. La leyenda cuenta que el comerciante español Juan Cano de Coca Gaitán, que salió rumbo a la Nueva España, al detenerse en Veracruz se encontró con una imagen que cumplía con las características del encargo, que era ser una hermosa escultura tallada en madera oscura de un Cristo sobre la cruz, y cuyo posible origen, dicen, se remonta al pueblo de Citavecchia, Italia. Coca Gaitán pidió ayuda al capitán de un avío para trasladar el crucifijo. Este se negó a hacerlo con el pretexto de que su nave iba muy cargada. Como cada septiembre, el pueblo de Campeche se viste de color y se prepara para recordar que la fe siempre saldrá a flote. La Feria de San Román es una de las celebraciones religiosas más concurridas de nuestro país. Cada mes de septiembre, miles de campechanos se unen a esta festividad. El Cristo es bajado desde su altar para aproximarlo a los peligreses que besan sus pies para conseguir la bendición de la esbelta figura. Señor de San Román Peregrinaciones por las calles del barrio inundan de júbilo a la población, mientras que en los alrededores, los juegos mecánicos se llenan de diversión durante esta arraigada tradición con el Cristo de todos. La Feria de San Román La Feria de San Román El Cristo de только de los gehtros de las calles del barrio inundan de júbilo a la elantera Peregrinaciones por las calles del barrio inundan de la ébelta